Mantener una reunión sabiendo que los socios no van a acudir nos parece absolutamente hipócrita. Ya basta, que ya basta de esos recados a través de los medios de comunicación, que ya basta de fantasmadas y frivolidades ante la ley más importante que cada año tiene que aprobar la comunidad autónoma, que son los presupuestos de la comunidad y que además afectan a todos los aragoneses. El único responsable del teatro, de las fantasmadas y de las frivolidades que con algo tan importante vemos cada año para estas fechas la tiene el señor Lamal y del Partido Socialista. Que los ciudadanos estamos cansados ya de ese teatro de la izquierda fracasada cada vez se parece más al señor Sánchez, cada vez se preocupa más por su sillón y cada vez se preocupa menos por los intereses de los aragoneses, y es que al final, con todas estas vicisitudes, los paganos y los damnificados, vamos a ser las personas que vivimos en la comunidad autónoma de Aragón. Que si quieren negociar hay fórmulas y desde luego el ITU más y el IR a través de los medios de comunicación no es la mejor fórmula para intentar sacar los mejores presupuestos para nuestra comunidad. ¡Gracias!